Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a estudiar la posición relativa de estas dos rectas. Recordamos que hay cuatro posiciones relativas dependiendo de si los vectores directores son proporcionales o no lo son. Si los vectores son proporcionales tienen que ser así, o paralelas o coincidentes, porque tiran para la misma dirección. Mientras que si los vectores no son proporcionales, o bien se tocan en un punto, son secantes, o bien se cruzan, es decir, están situadas tal que así. No sé si se ve bien, la pizarra he puesto puntitos para distinguir la posición de secantes. Para ello necesito vectores directores y puntos de mi recta. Pues vamos a extraerlos de la ecuación. Como están en paramétricas, es facilísimo. Fíjate, punto de mi recta R. Tan fácil como, pues mirad lo que no lleva el parámetro. 4, 3, 5. Escribo 4, coordenada i y coordenada z. Y el vector de mi recta R, pues también muy fácil. Los valores que acompañan al parámetro. Aquí hay un 3, en el segundo no hay, por lo tanto sería un 0, y aquí lambda va acompañado del menos 6. Para mi recta S hago exactamente lo mismo. Podéis parar el vídeo y escribirlo vosotros. Punto. Aquí lo tenemos en columna 2, 3, 9. Acordaos que si está desordenado, son los valores que no llevan el parámetro. Mientras que el vector de mi recta S son los coeficientes del parámetro. Aquí lo tenéis mu, que valdría 1, aquí 0 y aquí menos 2. Bueno, pues lo primero, comparar si los vectores son proporcionales, porque serán de este tipo. Y vamos a escribir los coeficientes de mi primer vector, que es 3, 0 y 6, así se ve si son proporcionales, y menos 6, perdón. Y los del segundo, que sale 1, 0 y menos 2. Ya sé que no puedo dividir por 0, ojo, pero lo que hago es comparar los valores. 3 entre 1 sería 3, aquí quedaría 3 y este, ya sé que no tiene mucho sentido, pero sí que tiene sentido que si multiplicamos este por un tercio, o lo que es lo mismo, de aquí a aquí por 3, obtenemos 3 por 1, 3. 0 por 3, 3, 0, perdón. Y menos 2 por 3, menos 6. Multiplicando el segundo por 3, obtenemos el primer vector. Luego significa que el vector R y el vector S son proporcionales, de manera que estamos en estos dos casos. Llevan la misma dirección las rectas. ¿Cómo saber si es este tipo coincidentes o paralelas? Muy fácil, cogemos un punto, por ejemplo, el 4, 3, 5, y lo igualamos con la ecuación de la otra recta. He cogido este punto e igualamos a 2 más mu, a 3 y a 9 menos 2 mu. Si se cumple, significa que habremos encontrado coincidencia, porque hay un punto, luego estarán todos en este caso, y si no hay punto, si no se cumplen estas igualdades, estaremos en paralelas. Repito, tienen que cumplirse todas, no solo una. Fijaos que la segunda ya se cumple, está bien. De aquí, resulta que mu debería ser 2, ¿verdad? Si despejamos, saldría que mu vale 2. Y si aquí pongo 2 por 2, 4, 9 menos 4 da 5, también se cumpliría para ese valor de mu. Significa que este punto está en la otra recta, de manera que estamos en este caso. Vectores proporcionales y un punto está dentro de, pues tiene que ser coincidentes. Espero que se haya entendido. ¡Un saludo!